suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no con el tema de actualidad de todo este verano que llevamos y seguramente hasta que termine Kylian Mbappé es su futuro hoy ha salido la noticia de que el PSG acaba de ponerle un precio de salida a Kylian Mbappé es decir que el club que quiere fichar a Kylian Mbappé mínimo tiene que pagar esa cifra que le ha puesto hoy mismo el club de la capital francesa estamos hablando de una cifra sinceramente que pocos clubes en la actualidad pueden pagar hombre un club de estado como dice la caverna si puede llegar a esa cifra pues bien señoras y señores el PSG para dejar salir aquí en Mbappé este verano el club que lo quiere fichar tiene que pagar 250 millones de euros nada más y nada menos pero ojo esto esto es solamente el principio ahora resulta que Real Madrid que lleva llorando cinco años y criticando y rajando de los clubes estado está cerca de pagar esta cifra es decir en estos momentos que estoy grabando este vídeo directivos de Real Madrid ya están negociando con los directivos del PSG para pagar esta cifra de 250 millones por Kylian Mbappé un jugador que recordemos todos le queda tan solo un año de contrato o sea esto es el club de la comedia o sea que Real Madrid lleva soltando a los abuesos de la caverna y a los chiringuitos de la caverna 5 o 6 años haciendo propaganda en contra de los clubes estado atacándolos en todos los sentidos va a pagar ahora mismo es que es que me da esta risa 250 millones por un jugador que dicen que es madridista no los siguientes es decir Santiago Bernabéu a comparación con Kylian Mbappé según la caverna o sea se queda chico con lo madridista que es Kylian Mbappé se van a pagar 250 millones por un jugador que es muy madridista y que le queda tan solo un año de contrato o sea en que cabeza entra esto o sea es de locos lo que está haciendo Real Madrid en la caverna o sea como puedes tu criticar a Kluz que paga millones y millones y millones y tu llevas 700 millones gastados en 6 años o sea Real Madrid para que la gente todavía no tiene esta información el Real Madrid lleva 700 millones gastados nada más y nada menos en tan solo 6 años pero esto no es todo en la temporada 2022-2023 es decir la anterior ¿sabéis cuánto ha gastado Real Madrid en los fichajes? 270 millones de euros un club que suelta todos los abuesos que tiene alrededor y el que está en su mano para ir a por todas a desprestigiar a los clubes de estado Art City o sea toda la caverna mediática lleva años rajando del City y resulta que ellos llevan gastado más dinero que los citizens o sea fijaos en la falsedad y la cara dura que es esta caverna mediática hace unos pocos días un medio de prestigio mundial pues afirmó que Real Madrid no respeta las reglas del Fair Play ha tenido un gasto de más de 130 millones de euros sin justificar y yo sinceramente me lo creo es que me lo creo es que lo que nos venden aquí la prensa de la caverna en España que Real Madrid es el flower power que todo lo hace perfecto ¿eh? el Real Madrid es don perfecto y el diablo es el Barcelona pero nosotros los culés no nos dejamos manipular sabemos la verdad sabemos quién tiene el poder de la prensa en España y sabemos cómo se maneja este asunto en este país y no nos engañan pero hay pobres madridistas que los engañan y los manipulan fácilmente es que yo de verdad me creo esa información de ese medio británico ¿eh? de prestigio mundial que ha afirmado que Real Madrid no respeta las reglas del Fair Play yo me lo creo es que me lo creo ¿cómo lo va a respetar? si lleva gastado casi 300 millones la temporada pasada se acaba de pagar por Billingham ¿eh? 130 millones de euros y va a pagar ahora mismo 250 millones por Kylian Mbappé ¿cómo va a respetar las reglas del Fair Play? ¿cómo lo va a hacer? es que a mí no me cuadran los números ¿esto qué es? ¿1 más 1 igual a 8? es que no me lo explico no me lo expliques que no lo voy a entender no hace falta que me lo expliques que no lo voy a entender y es más si Kylian Mbappé es muy madridista más que Santiago Bernabéu desde niño y que su gran sueño es jugar en el Real Madrid ¿por qué ha rechazado el club blanco tres o cuatro años seguidas? bueno porque le han manipulado le han presionado Macron el estado de Francia no sé qué no sé cuál el chaval todavía es muy joven se dejó presionar por la familia por el dinero le han pagado más si Kylian Mbappé le gusta el dinero ¿por qué no aceptó la oferta de Arabia? 700 millones por un año bueno pues que es que quiere jugar en el Real Madrid es que eso entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? y otra cosa si Kylian Mbappé su gran sueño es jugar en el Real Madrid no puede esperar un año y llegue gratis la próxima temporada ¿por qué quieres pagar por él ahora mismo 250 millones de euros? si le queda un año de contrato un año le queda pues pasa un año en París como sea como Rabiot aunque sea en la grada y después pues ¿qué? que venga a cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid y tú no tienes por qué gastar 250 millones por él si Kylian Mbappé de verdad te ha dado su palabra de que va a venir yo de verdad todo lo que dice la caverna son unas auténticas chorradas y ahora vamos con el tema principal de hoy noticia bomba de última hora el PSG de Luis Enrique va a reventar el problema del fair play de nuestro querido Barcelona una fuente parecida muy importante acaba de asegurar que el PSG va a pagar en los próximos días la cláusula de Ousmane Dembélé de 50 millones de euros para ser el sustituto de Kylian Mbappé y ojo esto no es todo la misma fuente afirma que el club de la capital francesa va a pagar también una cifra de 50 millones de euros por Ferran Torres al parecer Luis Enrique quiere a los dos jugadores del Barcelona para su nuevo proyecto de la próxima temporada sinceramente en mi opinión a mi me parece una gran operación para nuestro querido Barcelona desprenderse de estos dos jugadores por 100 millones de euros sobre todo ahorrar su ficha para poder fichar a otros cracks que nos hacen más falta me parece estupendo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos junés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo